En el mundo cripto todavía falta muchísimo por crecer. Las finanzas tradicionales tienen un montón de herramientas, informes y teoría que no están implementadas en nuestro espacio. La verdad que todavía no, todavía es bastante más elemental. Hay muchos motivos, uno de estos motivos es el bajo market cap, pero como vimos en mi video de que el mundo cripto está cambiando, ya empiezan los fondos a invertir más fuertemente en este espacio. ¿Qué quiere decir esto? Cuando el capital realmente empieza a ser más voluminoso, ya empieza a tener un comportamiento más parecido al mercado tradicional. Todavía no lo tiene, pero poco a poco va camino a eso. En este video les voy a mostrar el informe de CryptoCity Research, que es un informe profesional, hecho justamente por analistas que manejan fondos cuánticos. Ahora les voy a contar un poquito qué quiere decir eso, solamente para que tengan una perspectiva de cómo se ve y cómo funciona un informe real del mundo financiero. ¿Qué tal chicos? Soy Camanu, si les gusta el contenido de todo lo que es criptomercados, finanzas, este es su canal y aparte de mi canal de YouTube, tengo un montón de redes sociales que las voy a dejar todas en la descripción. También vi mucho interés por lo que es Step In y Step Up, estas aplicaciones que te remuneran por hacer actividad física y que están muy en auge, el movimiento Move to Earn. Todavía no existe la posibilidad de becar, no hay ninguna posibilidad. Por eso es que no subo tanto contenido. Sin embargo en Instagram ahí muestro día a día cómo lo voy utilizando, los resultados que me va dando y todo. Y también voy a empezar a tener códigos de activación seguramente, así que a los que les interese el código de activación ya estaré haciendo algún sorteo. Bien, adquirí una nueva empresa que se llama CryptoCity Research. La verdad es que no la compré completa porque, bueno, muy cara, o sea, no es que me compré toda la empresa, pero compré una participación, ¿sí? Como cuando uno compra, como cuando Elon Musk compra Twitter, una cosa similar, ¿viste? 44 Billions, ahí pum, y te compras la empresa. No, mentira, para tanto no, pero sí me saqué una participación dentro de CryptoCity Research. La verdad es que CryptoCity es un fondo, es un fondo que se mueve en los mundos tradicionales y evolucionó con otro nombre llamado Interfinance. Y evolucionó hacia el espacio cripto hace aproximadamente un año más o menos. Con ellos yo estuve como advisor. Yo daba toda la información del mundo del NFT Gaming y Metaversos y en contrapartida ellos a mí me daban informes profesionales de todo el mundo cripto. Hechos por ellos que eran privados, ¿sí? Ahora, ¿por qué adquirí un porcentaje de esta compañía? Sí, en definitiva, yo ya tenía los informes. Bueno, porque le voy a dar el beneficio de que tengan el informe semanalmente, gratuitamente, a los holders de mi NFT, de los Kamanos. De todos modos, al que le interese el informe, suscribiéndose, no es muy caro, no sé si son 50 dólares mensuales, no sé. Suscribiéndose en una paga mensual se puede recibir, ¿sí? Todas las semanas, todos los lunes te llega el informe de qué va a pasar esa semana, así que está bastante bueno. Pero les voy a mostrar un poquito para que conozcan el producto, miren. Esta es la página del research, ¿sí? Formes para suscribirse y contacto. Ah, suscribirse no está siempre habilitado, ojo, ¿eh? Creo que lo habilitan, bueno, está habilitado ahora, lo habilitan la última semana de cada mes, ¿sí? Para vos anotarte en el mes siguiente, tenés que anotarte en la última semana de cada mes, y son cupos limitados, eso sí. Bueno, después contacto, ahí te podés contactar para que analicen tu proyecto, porque también agarran proyectos que están por salir, y los analizan, los desglosan, y ven cómo es su modelo financiero. Y bajando un poquito, bueno, son research, que es lo que voy a mostrar en este video. Venture Capital, invierten en diferentes proyectos. También, bueno, NFT Gaming e Esports, que es a donde yo hago The Advisor y participo de sus eventos. ¿Vieron que fue a Punta del Este Uruguay hace poco? Bueno, fui justamente por ellos. Bien, este es el informe, ¿sí? CryptoCity Research, vamos a bajar un poquito más. Es el informe semanal del 18 al 24 de abril, fue este. Las noticias que fueron saliendo día a día. ¿Qué es lo importante de esto? No es que esto es toda una noticia, es un conjunto de noticias. Frases que te dicen, hackearon tal cosa, agarraron tal otra cosa, el CEO de tal empresa hizo tal otra cosa. Para el análisis fundamental, conocer qué es lo que fue pasando es muy importante. La información de todo esto está extraída de Reuters y Bloomberg, que son de los dos principales medios financieros a nivel mundial. Continuando, una carta, bueno, en ArquitectoCity. Continuando, información general. Esto es un análisis de las 35 monedas más importantes. Y cómo fue, cómo varió, ¿sí? Si subió, bajó, en qué porcentaje. Y ahora viene lo bueno. ¿Saben qué es la teoría de carteras eficientes? Aprovecho para explicar un montón de conceptos dentro de este video. La teoría de carteras eficientes lo que hace es calcularte un retorno esperado con el mínimo riesgo posible. ¿Sí? Si yo quiero un retorno del 1000% anual, ¿cuál es el mínimo riesgo posible? Te hace todos los cálculos matemáticos y de acá es a donde viene, justamente, que utilizan los métodos quant. ¿Qué es un método quant? Así que, ¿qué quiere decir eso? ¿Qué es un fondo quant o un analista financiero quant? Es lo más avanzado que tiene el mundo de las finanzas, que es agarrar estadística y matemática, ¿sí? Para calcular en base a la varianza, en base a la beta negativa. Varianza es lo que se aleja de la media, ¿no? Si el punto medio que tenemos es este, ¿cuánto se aleja? ¿Cuánto se dispersa? ¿Ok? ¿Cuánto se dispersa de la media? Porque, para poner un ejemplo, ¿no? La media, esperen que lo para... Quiero hacer un video que en los videos me gusta ser muy práctico para explicar todo. Si la media es cero, ¿no? Si la media es cero, podemos ver que los valores que tiene alrededor son menos 2 y 2. ¿No? Y la media es cero. Porque lo sumo me da cero, ¿no? Lo sumo y lo divido me da cero. Ahora, también podría ser menos 2, 1 y 1. Tengo dos veces que me dio 1 y 1 y otra vez me dio menos 2. O puede ser menos 3, 1 y 2. ¿Entienden? Entonces, se fue más hacia lo negativo, un poquito menos para este lado. Y al final me da que la media sigue siendo la misma. Pero varió diferente. ¿Entienden? Un poquito va variando de una forma distinta. Ahora, entonces, la varianza lo que me dice es la forma en la que va a variar. ¿Sí? ¿Cuánto se dispersa de ese centro? Bien. Continuemos. Acá tenemos la teoría de carteras eficientes. Vamos a explicarla lo mejor posible. Esperen que hago un zoom. ¿Qué quiere decir esto? Esto lo que me va a dar es... ¿Sí? Con... Para que lo vean así. Con... El rendimiento esperado, el menor riesgo posible. La barra de la izquierda es rendimiento esperado. ¿Sí? Este es el rendimiento esperado por día. Por día. Y la barra que está horizontal, o sea, el eje X y el eje Y. El eje X es el riesgo. Entonces, ¿ven que hay una clase de curva? Que se va así, hacia arriba. Bien. Cuanto más es el rendimiento que yo quiero, por supuesto, va aumentando el riesgo. ¿Ven que cada punto está un poquito más a la derecha? ¿Sí? Bien. Así es como funciona. Y las monedas, las tenemos todas por acá, que es cuál es el riesgo que tienen y también cuál es el rendimiento que tuvieron en esperado. En base a la análisis. Si bajamos un poquito más, esto se llama la correlación. La correlación, bueno, la de Bitcoin con Bitcoin es uno. O sea, si sube Bitcoin, sube Bitcoin, por supuesto. Y te va correlacionando las monedas. Ethereum y Bitcoin son muy parecidas. ¿Para qué se usa esto? Bien. Para lo que se denomina una de las estrategias que se utilizan es beta negativa. ¿Qué quiere decir esto? Si esta moneda sube, esta moneda baja. Si esta moneda baja, esta moneda sube. Que se contrarresta el movimiento. Al contrarrestar el movimiento, en el caso de que baje mi moneda principal, utilizo monedas secundarias para contrarrestar la baja. La idea es que si el mercado como tal sube, suban todas. Pero que si bajan mis monedas principales, otras monedas contrarresten con una subida y no haya tanto impacto. Es como un resumen lo que estoy diciendo, llevándolo un poco más simple toda la teoría. Pero bien, volvamos para abajo. Entonces, carteras eficientes. Y vamos a explicarlas. Esta es la cartera, ¿no? Cuánto hay que tener de Bitcoin, cuánto de Ethereum, cuánto de BNB, cuánto de Solana, cuánto de XRP. Por supuesto que yo estos cálculos matemáticos no los hice, ¿ok? Estos cálculos los hicieron los analistas financieros de CryptoCity. Esta es la cartera de varianza mínima, ¿sí? El rendimiento 0%. ¿Qué quiere decir? Que casi no va a variar. 0% la varianza. Pero entonces, mirá, pero mano, rendimiento 0%. ¿Por qué tendría esta? Bueno, dos cosas. Primero, en realidad el rendimiento no es 0%. Se vincula al mercado de las criptomonedas. No va a intentar irse por encima del mercado. Estás atándola al mercado. Si las criptomonedas suben, esto sube. Si las criptomonedas bajan, esto baja. Es una forma de cuando hay mucha volatilidad, cancelarla. Si no queremos cancelar, si no queremos tener volatilidad, esta es la mejor cartera. Entonces, acá vemos, ¿ven? Varianza muy baja. El desvío estándar también es otra forma de ver cómo se dispersa de la media. Está bastante bajo, aquí te muestran el anual. Y si vemos la correlación que tiene con Bitcoin, es casi la misma. ¿Y es casualidad eso? No es casualidad. Estamos diciendo que vamos a tener una varianza mínima, ¿sí? Una varianza mínima. No cero, pero mínima. Entonces, aquí nos vamos a tratar el mercado. ¿Y cuál es el market cap más importante del mercado? ¿Cuál es la moneda que si sube, sube todo el mercado y si baja, baja todo el mercado? Es Bitcoin. Con lo cual es normal y está bien que la cartera tenga un desempeño muy similar al de Bitcoin. Bajando un poquito más, tenemos ahora un rendimiento del 60% anual. Y acá ya va a tener que diferenciarse un poquito de Bitcoin, porque si no para eso, bueno, por supuesto que aumenta el riesgo, ¿no? Si bajamos un poquito, estamos viendo cómo va bajando, aumenta el retorno diario, aumenta la dispersión y como estamos viendo, le empieza a ganar a Bitcoin, ¿sí? Le empieza y aumenta también la volatilidad, cada vez más. O sea, sube y baja más, ¿sí? Eso es volatilidad. La siguiente cartera da un rendimiento del 100% anual. Y si nos damos cuenta, ya empieza a alejarse incluso más de Bitcoin. Ya Bitcoin cada vez, ¿ven? Miren Bitcoin, ¿eh? Cada vez parece más una línea recta. Acá tiene muchas curvas, acá tiene un poquito menos, acá ya empieza a ponerse más recta, porque la volatilidad la tiene la cartera. Y por último, tenemos la de mayor beneficio, pero también mayor volatilidad, y ya Bitcoin parece como si no se moviera. O sea, con esta cartera, tu cartera, lo que quiere decir la volatilidad, que un día están acá arriba, de repente están acá abajo, de repente están acá arriba, de repente están acá abajo. Pero lo que está buscando es que a lo largo de un año le ganemos al mercado por mucho. Comparándola con Bitcoin, Bitcoin acá sí parece casi línea recta. Como si no tuviera volatilidad. Y lo que daría es un 218,54% anual. Por supuesto que hay un desvío. Hay un desvío, ¿sí? O sea, lo que quiere decir esto es que puede ser menos o puede ser más. Depende cómo se mueve el mercado. Y acá te muestran justamente cómo serían las monedas a comprar. Básicamente Elrond, Decentra, De Sandbox. Tenemos Shiba, tenemos Nier, tenemos Kronos, Polygon, Cosmos, Avalanche y Terra. Fíjense, fíjense esto, ¿eh? Al buscar justamente máximo rendimiento, o sea, ganarle al mercado, no tenemos ni Ethereum ni Bitcoin. Porque son las dos que más definen el mercado y le queremos ganar el mercado, ¿sí? Acá tenemos cuánto? 20 de Bitcoin, 0 de Ethereum. ¿Entienden eso? Así que está bastante bueno. Continuando, bueno, Drawdowns. Esto ahora lo voy a explicar. Drawdowns. ¿Qué quiere decir esto? Básicamente lo que hace es medir los retrocesos desde un pico. ¿Qué quiere decir esto? Cuando alcanzamos un pico y después tenemos una corrección, un retroceso, una caída, te mide la longitud de la caída y cuánto dura esta caída, ¿sí? Se puede hacer, bueno, en porcentajes, depende en qué unidad de medida. Pero eso es lo que hace. Entonces, ¿cuál es el objetivo de estudiar justamente esto? También estudiar cuánto es el tiempo de recuperación. Cuando tienes una caída, ¿cuánto tarda en recuperar? Lo que hace acá, ¿te braulea? Es, hey, estoy hablando de las caídas. Esto es muy común y se estudia muchísimo en los mercados tradicionales y nunca había visto que nadie lo aplique a lo que es el mundo cripto. Pero bien, ¿qué quiere decir esto que son estas líneas de acá? Las voy a explicar para que se entienda todo, ¿sí? Esta línea de acá, si lo vemos en referencia, tenemos, esperen que lo aumento, ¿sí? Bitcoin. Tenemos a Bitcoin mercado. No es el mercado como tal, pero bueno, es el que maneja el mercado. 0% la primera cartera, máximo rendimiento la última cartera, rendimiento del 100% y del 60%. Si vemos las líneas, ¿no? Veamos las rayas. Estamos viendo que Bitcoin y 0% tardan prácticamente lo mismo incluso en recuperarse... Y la gata me está enredando todo, esperen. Ahí va. Se me acostó encima, ahí va. Ahí está, ya está. Y me agarró el cable y me mezcló todo. Entonces, Bitcoin y la cartera del 0% están casi iguales. Por momentos está bajo la cartera, por momentos está arriba la cartera. Depende muchísimo. Sin embargo, la de máximo rendimiento o mayor volatilidad es la que más rápido se recupera. Bueno, en realidad la que más rápido se recupera, si no me equivoco, es la del 100%. Esta. Pero andan muy parecidas estas tres. O sea, a mayor volatilidad, mayor probabilidad de recuperar antes, ¿sí? Entonces vemos acá, ante una caída, cuánto tarda en recuperar su valor. Estamos viendo que esta es mucho más y que al mercado le cuesta un poquito. Y eso pasa también en el mercado tradicional. ¿Qué quiere decir? Que cuando tenemos una caída, la caída suele ser muy rápida y la recuperación suele demorar bastante tiempo. Las carteras de máximo rendimiento del 100% y del 60% se recuperan antes que el propio mercado o que Bitcoin, ¿sí? A tener en cuenta esto. Sí es verdad que tienen impactos duros, pero también tienen recuperaciones rápidas. Y después tenemos el mismo análisis hecho en base diaria, ¿sí? Si vemos los colores, esto es día a día, ¿sí? Acá lo tenemos día a día. Bien. Bajando un poquito más, el estudio completo de Bitcoin. Lo que se espera de Bitcoin. Y las probabilidades que tiene Bitcoin tanto de bajar como de subir, ¿sí? Tienen, por ejemplo, 66.7% de bajar hasta un 7% y un 33.3% de subir un 4.5%. Te hacen un estudio completo, un cálculo y ahí te dicen en base a toda la historia de Bitcoin desde Bitcoin. De Bitcoin desde 2015. Si lo agarran desde 2015. Desde 2015 hasta ahora estudian todos los periodos y te dan en base a las últimas semanas cuál es la probabilidad de subir y cuál es la probabilidad de bajar. Ahora, lo vengo siguiendo este informe exactamente Bitcoin hace unas 3 o 4 semanas y se viene cumpliendo bastante bien. De todos modos, bueno, hay una probabilidad de falla, por supuesto, pero está bueno tenerlo en cuenta. Y después hacen un estudio de proyectos emergentes. Estudieron FAME, eso fue a pedido mío. Yo les pedí que estudien FAME. Por supuesto que ustedes, los que están suscritos, pueden pedir diferentes proyectos. Pero bueno, también si me piden a mí los holders por ahí podemos ver que evalúen algún proyecto en particular. Acá hay un estudio completo de FAME, que es una de las gemas que está a punto de salir. Y acá tenemos todos los tokenomics y todo. Este es la versión beta, ¿no? Miren, tokenomics con K y todo, por supuesto que, a ver. Yo tenía la versión completa y no la abrí, perdón. Perdón, CryptoCity, agarré una versión fallada. Esta es la versión final, chicos. Estatus aprobado. Ahí tenemos toda la información de lo que implica el proyecto, qué quiere decir el proyecto, cuáles son los puntos fuertes, los puntos débiles. Y prácticamente estudian diferente. Sé que para la semana que viene tienen dos o tres proyectos que van a estudiar. Máximo estudian cuatro proyectos por informe. Por eso son informes más largos o más cortos, ¿sí? Estudian proyectos que serían como posibles gemas, aunque a veces no dan estatus de aprobado, ¿eh? He visto que algunas posibles gemas han dado como desaprobado. Como que realmente no cumplía con lo que prometía el futuro proyecto. Bien, esto es prácticamente el informe. Así que, chicos, bueno, este es el informe completo. Se los quería presentar. El informe de CryptoCity. Y por este motivo es que adquirí la compañía. Porque es un research profesional. Y los camanos lo van a tener de forma gratuita. Los que no sean holders, de todos modos, por una suscripción, pueden tener el informe con todas las carteras y todo. Esto fue todo. Espero que les haya gustado. Les mando un saludo. Chau, chicos. Chau, chicos.